Ya ha llegado el momento Te escucho con manos vacías Mi corazón va atrás de ti Los muros en mí al fin se derrumban No hay distancia entre nosotros Quiero vivir tu gracia en mí Hoy te enero mucho más que ayer Me convenciste con tu fiel amor Cristo, todo lo dejo atrás Mi anhelo eres tú Los miedos en mí desaparecen Tu luz ha borrado mi culpa Ya no podré vivir sin ti Hoy te enero mucho más que ayer Me convenciste con tu fiel amor Cristo, todo lo dejo atrás Mi anhelo eres tú Por siempre vuelvo Tu amor me salvó Y eres eterna Eres tu Señor Cristo, todo lo dejo atrás Mi anhelo eres tú Mi anhelo eres tú Mi anhelo eres tú Te buscas Te buscas Cerca estás Me vuelves En tu bondad Cuando estamos en ti afrente Sé Que tú me anhelas Y yo te anhelo Te buscas Cerca estás Cerca estás Cerca estás Cerca estás Me vuelves En tu bondad Cuando estamos frente a frente Sé Que tú me anhelas Y yo te anhelo Y yo te anhelo Te entrego Te entrego Mi adoración Y por siempre Te cantaré Te cantaré Cuando estamos Frente a frente Sé Que tú me anhelas Y yo te anhelo Y yo te anhelo Y yo te anhelo Yo te anhelo Tú me anhelas Tú me anhelas Y yo te anhelo Y yo te anhelo